Greenpeace continúa con su campaña contra la Asociación Transatlántica que negocian Estados Unidos y la Unión Europea, el TTIP por su sigla en inglés. El martes, seis activistas de la organización escalaron una de las Torres Kio de Madrid, conocidas como la Puerta de Europa, y desplegaron una enorme pancarta contra el Tratado. El 2 de mayo, la organización ecologista había publicado 248 páginas de material confidencial sobre las negociaciones, asegurando que ponen los intereses corporativos por encima de los sanitarios y medioambientales. De concretarse, el acuerdo crearía el área de libre comercio más grande del mundo.